Hola, mi nombre es Wilmedia Fabián, soy estudiante de la maestría de Teledetección y Ciencias de la Información Geográfica impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy cursando la asignatura de Ingeniería de la Teledetección y Sistemas Espaciales impartida por el profesor Gregorio Rosario. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la teledetección. Hablaremos sobre sus conceptos y objetivos. También hablaremos sobre los aspectos históricos en la evolución de los sensores remotos como captadores de datos y su situación actual. También hablaremos sobre las ventajas y las limitaciones que posee la teledetección y una breve reseña sobre las aplicaciones de la teledetección en las geosciencias y en la cartografía. Lo que indica la teledetección supone la adquisición de información a distancia de una pequeña o gran escala de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos de grabación o instrumentos de escaneo en tiempo real inalámbricos o que no están en contacto con el objeto. La observación de la Tierra mediante teledetección es la interpretación, comprensión de las mediciones de energía electromagnética realizadas por satélites o sensores aerotransportados que es reflejada o emitida en los objetos mediante los continentes, océanos o superficies heladas o dentro de la atmósfera y el establecimiento de las relaciones entre esas mediciones y la naturaleza y distribución de los fenómenos de la superficie terrestre o de la atmósfera. La energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético y que se expresará en función de las intensidades del campo magnético y eléctrico. El uso de la teledetección es de un valor extraordinario para la captura de datos de calidad y actuales para los diferentes sectores. Esta herramienta ofrece la posibilidad de procesar e interpretar los datos obtenidos en imágenes satelitales. Los cuatro componentes esenciales para definir un proceso de teledetección son los siguientes. Primero, la fuente de energía, que la mayoría de las veces corresponde al sol, energía electromagnética, pero que pueden presentarse de otras maneras. Segundo, el medio a través del cual se propaga la energía electromagnética. Tercero, las diferentes coberturas de la superficie que son necesarios reconocer para conocer su comportamiento, ya que cada tipo de objeto y cobertura sobre la superficie terrestre interactúa de diferente manera con la energía electromagnética. Y cuarto, el sistema o instrumento, sistema sensor, de detección y medición de las variaciones provocadas por la presencia de cada objeto ante la presencia de la energía electromagnética. Un ejemplo de teledetección es que uno mismo cuando está frente al computador se efectúa lo que es un acto de percepción remota, un ente físico. La luz que emana de la fuente emisora, en este caso la pantalla de la computadora, atraviesa cierta distancia hasta que es capturada por un sensor, que son nuestros ojos, que la envían a un procesador, que es nuestro cerebro. La adquisición de información a distancia implica la existencia de un flujo de información entre el objeto observado y el captador. Y el portador de esta información es la radiación electromagnética. El principal emisor de radiación en el sistema solar es el propio Sol, cuya radiación reflejada por la Tierra y los objetos situados en ella es la más comúnmente utilizada en teledetección y es la que nos permite ver los objetos situados a nuestro alrededor. Otra opción es que el sistema captador incorpore un emisor de radiación o radar, cuyo reflejo en la superficie del planeta objeto de estudio lo recoge el propio captador. Los elementos esenciales en la teledetección son una plataforma que nos permite sostener el instrumento, un objeto que es lo que se va a observar, un instrumento o sensor que sirve para observar el objeto y por último la información que es la que se obtiene con los datos de la imagen y cómo se emplea y almacena esta información. Objetivos de la teledetección Otra opción es el de analizar las características de la radiación que abandona la superficie terrestre y que es captada posteriormente por un sensor situado en un satélite. El análisis de estos datos permite determinar qué elementos y factores ambientales las han producido. Otro objetivo de la teledetección es dar información territorial a través de la muestra de satélite a pequeños y grandes usuarios, así como administraciones del estado, protección civil o gobiernos regionales. Otro objetivo es cartografiar recorriendo la superficie terrestre con menor esfuerzo. Y por último podemos citar cartografiar con un nivel conocido de exactitud fenómenos que interese de forma cuantitativa. Aspectos históricos en la evolución de los sensores remotos como instrumentos recolectores de datos. La idea de fotografiar la superficie terrestre surge alrededor de 1840 con fotos tomadas desde globos aeroestáticos. El término sensor remoto remonta a las primeras fotografías tomadas desde el aire. La fotografía aérea aparece como herramienta disponible para las capturas de imágenes y sus aplicaciones en teledetección ya desde el año 1858. Sin embargo, la baja calidad y las dificultades en la interpretación hicieron que este procedimiento no se materializase efectivamente, sino fue hasta la Primera Guerra Mundial, hecho que dio lugar a la aparición de los primeros intérpretes de información aérea. A partir de allí, hasta principios del año 1960, la fotografía aérea se mantuvo como herramienta estándar para la exploración de la superficie desde una perspectiva oblicua o vertical. Los primeros sensores que estaban basados en cámaras fotográficas y que se montaron en satélite tuvieron el propósito de observar las nubes. El primer satélite meteorológico llamado TIROS-1 fue lanzado el 1 de abril de 1960. Durante la década de los 60, los sensores de imágenes sofisticados fueron incorporados en satélite. Otros tipos fueron desarrollados y tomaban imágenes usando el espectro electromagnético más allá del visible. En las regiones del infrarrojo, cercano y termal. Aproximadamente en el año 1970 fue cuando se alcanzó una madurez en el sistema operacional para recolectar información sobre la Tierra. Actualmente los programas que utilizan tecnología con mayor resolución para la obtención de imágenes satelitales de la Tierra son Spindol, Iconos 2, Quick Bear, Orview 3 y Eros. Las ventajas de la teledetección Uno de los factores que hacen de la teledetección una de las herramientas más eficaces para el estudio de sistemas que evolucionan en el tiempo es la posibilidad de realizar estudios lineales, es decir, hacer medidas de diferentes variables físicas de grande superficie. Por ende, se puede comparar de forma sencilla la evolución de las mismas sin interaccionar con ellas. Como limitaciones podemos señalar el conocimiento a priori de la respuesta en frecuencia de los objetos a estudiar, la falta de sensores o dispositivos adecuada para hacer las medidas, la instrumentación no calibrada. Puede confundirse fenómenos distintos si los datos parecen el mismo para el sensor, llevando el error de la clasificación. Las aplicaciones de la teledetección son múltiples y por tratarse de una tecnología reciente todavía está en proceso de desarrollo. Dentro de las aplicaciones de la teledetección podemos destacar que se utiliza para el estudio de la erosión de playas y arenales, control de las corrientes marinas y entre múltiples aplicaciones más. Muchísimas gracias por su atención y esperando que toda la información suministrada en este video le sea de mucha utilidad. Me despido con amor, Wilneria Fabián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!